En la opinión de Carlos Pol, en Antorcha TV. El Movimiento Antorchista Nacional celebrará en los días 3, 4 y 5 de diciembre su 21ª edición del Encuentro Nacional de Teatro, la cual por segunda ocasión se realizará de manera virtual a través de su página oficial, debido a la contingencia sanitaria por la que sigue atravesando el país y el mundo. Esta muestra teatral tiene como objetivo principal desarrollar e impulsar la actividad cultural entre los mexicanos, transformando al ser humano, haciéndolo más sensible ante los problemas sociales y educando para tomar las acciones encaminadas al cambio social. Por eso, del 3 al 5 de diciembre en punto de las 8 de la noche, el público podrá apreciar esta muestra nacional de teatro a través de la página oficial del Movimiento Antorchista Nacional mediante transmisiones en vivo. No se pierdan esta muestra nacional de teatro. Están todos cordialmente invitados. En Antorcha TV